...rescatistas de animales de corrientes. En las últimas horas se ha dado una controversia con la gente de MAPAC respecto de el último episodio donde se rescataron animales de una vivienda. Y bueno, la gente de MAPAC dice que es un secuestro en realidad, no un rescate. Vamos a conversar con Nathalie para conocer algunos detalles. Muy buen día, Nathalie. Te saluda Martín Varela desde LT7. Gracias por la gentileza. Hola, Martín. Buen día. Saludos a toda la audiencia desde ya. Gracias. No, por favor. Gracias a vos por la gentileza. Contame un poquito, contanos algunos detalles de lo que fue este operativo para refrescarle un poco la memoria a la gente. La verdad, alguno puede parecer que es una noticia un poco secundaria, pero la forma en que esto se ha amplificado, la forma en que toda la gente lo está comentando en las últimas horas, nos obligaba a posarnos en este tema porque, a ver, la solidaridad y el rescate de los animalitos es algo que nos importa y mucho. Totalmente. Totalmente. Es así, Martín, como vos decís. Sí, claramente. Sí, estuvimos escuchando algunos comentarios ahí con respecto también a Fundación MAPAC, pero nosotros no nos vamos a meter en ese tema. Nosotros vamos a comentarle un poco cómo fue el tema del ayuramiento que se realizó. Nosotros como Fundación acompañamos a la policía y al denunciante a realizar el rescate de los animales con los elementos correspondientes para poder sacar la cantidad de animales que había en ese domicilio. Nosotros, una vez que se dio la orden de allanamiento, recién se procedió a ir a ver el estado en el que se encontraba cada animal ahí, y de ahí se procede a retirar los animales cuando se ve el estado. Entró el veterinario de C9 a constatar el estado en el que estaban los animales, y bueno, nosotros como Fundación pusimos a disposición todas las veterinarias para realizar los estudios correspondientes de cada animalito y presentar a la fiscal que está en el caso todas las pruebas, obviamente, los estudios médicos de cada animal. Pausa acá, Natali, te estoy escuchando con mucha atención y te pregunto a partir de algunas cosas que se han publicado. Desde MAPAC se sostiene que solamente dos animales mostraban desnutrición o problemas de salud. Contame un poquito, en la visión de ustedes, cómo encontraron los animales. Bueno, mirá, ese día que los chicos ingresaron, o sea, ingresaron, te digo, no, se ingresó el veterinario, él fue el que constata el estado de los animales y él es el que procede a dar la orden para retirar más allá de la orden que ya estaba autorizada por la jueza, digamos. Entonces, ahí es donde se retiran los animales cuando no están. Obviamente, sacan afuera a los animales. Ahí nosotros empezamos a ver que los animales estaban con problemas respiratorios. Obviamente que lo primero que se hizo fue asistir con atención veterinaria, el cual ellos mismos, tenemos los informes presentados ahí en fiscalía, que se encontraban anémicos, con sarna, hongos, y eso todo encima es contagioso al humano. O sea, es insalubre también. Entonces, por eso nosotros procedimos también con todas las herramientas. Nosotros le dimos las herramientas para poder ingresar con guantes y todo para proteger al equipo de voluntarios que ayudó al rescate, digamos, que asistió al denunciante. Natalí, buen día. Te saluda Diego Romero. Y en esa circunstancia que nos contaste al otro día del procedimiento, ahí con Dani Brites en la plazoleta Casco, digamos, a hoy, ¿esta fue la única controversia dentro del ambiente de los ambientalistas, digamos, que recibieron ustedes el único reproche, entre comillas, respecto a esta situación? Sí, mirá, yo creo que cuando se hace este tipo de allanamiento, vas a tener el repudio de la persona que se siente atacada. A nosotros, por ejemplo, nosotros realizamos jornadas de adopción todos los domingos, o sea, dos veces al mes, estoy viviendo dos veces al mes, para poder dar en adopción y fomentar la tenencia responsable y demás. Y nos ha llegado gente a amenazar, que dice ser proteccionista animal, y los tenía mal a los animales. Yo creo que cuando vos tenés la razón, tendrías que presentarte nomás al juzgado y presentar que esos animales estaban en tratamiento, que no es tan así como se dice y se procede a la evolución del animal. Ahora, te interrumpo brevemente porque en principio uno vería desde afuera que tanto ustedes como UAPAC se preocupan por el estado de salud de los animales y en definitiva por una visión mucho más humana de los humanos, respecto de este tema. ¿Dónde estaría la controversia? ¿En qué argumento podríamos centrar la controversia? Exactamente, esa es la misma pregunta que nos realizamos nosotros. Todavía no entendemos, eso se está encargando la abogada, nuestra abogada, por lo tanto entendemos cuál es la controversia si los animales están en mal estado y nosotros tenemos la prueba y se presentaron en fiscalía las pruebas correspondientes del estado de los animales y nos estaríamos entendiendo. Por eso cuando se hizo eco de esta publicación, porque ni siquiera fue una denuncia realizada ni nada. Te pregunto lo siguiente, Nathalie, ¿tenés algún inconveniente en compartir el aire con la gente de UAPAC? Sí, no tengo ningún problema, pero eso tendría que, a ver, yo lo que no quiero es justamente que haya ningún tipo de discusión. No, no, lo que nos interesa es escuchar argumentos, no me interesa descalificaciones personales, me interesa escuchar argumentos, ¿te parece? Ah, no, perfecto, escucho. Bueno, está Isabel Cocomarola en línea de UAPAC. Isabel, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Martín, saludo a su audiencia. Bueno, Isabel, escuchamos a Nathalie de la red de voluntarios recién. En principio le comento yo desde afuera cómo veo la situación. Me parece que las dos agrupaciones muestran preocupación por los animales y hoy están, de alguna manera, metidos en un escenario de controversia. ¿Cuáles serían las diferencias desde su punto de vista? Bueno, en principio, de que todo lo que venga relacionado con el tema de la persecución que ha sufrido ya desde hace un tiempo la señora Sonia Cabrera con los rescatados, yo primero quiero ubicarle de que Sonia Cabrera es una persona que sin tener demasiados recursos ni recibir apoyo prácticamente de nadie, ella es el lugar donde confluyen la mayor parte de todos, absolutamente todos los que se denominan proteccionistas, que van y le dejan precisamente... ¿Hola? Sí, la escucho, la escucho, la escucho. ...que van y le dejan a su cuidado animales. Luego de lo cual, ¿me entiende? Por supuesto, ella, por la afinidad que tiene con la causa y la altísima sensibilidad de Sonia, no recibe ayuda de estas mismas personas que le han llevado estos animales, teniendo que, como quien dice, arreglársela sola, solamente con un grupo de gente que sí nos sensibiliza a esta obra y que seguimos colaborando para que ella pueda llevar adelante su obra, que es una obra realmente impresionante porque, sin tener recursos, no hay quien no la haya visto a Sonia con su bicicleta todos los días de la vida. Le quiero preguntar. ... sus animales. No, espere, yo quiero ubicarle primero en quién es Sonia Cabrera. Primero. Sonia es una persona que hace mucho tiempo viene pidiendo la posibilidad de tener un lugar, ¿me entiende? Sonia es una persona que no va a dar en adopción a animales porque todos sabemos los ritos y ese tipo de cosas que ocurren con los animales que llegan a destinos que son inadecuados para ellos. Pero espere un poquito, espere un poquito, está bien, Isabel. Quiero hacerle una pausa en su relato. Yo creo que le quiero decir respecto a los animales. Nosotros tenemos los videos de los animales en la situación en que se encontraban que son pruebas que no fueron tenidas en cuenta. Acá se realizó un allanamiento. O sea, ¿usted cuestiona también la autoridad judicial, Isabel? ¿Cómo dice? Si usted cuestiona también la autoridad judicial. Mire, yo no cuestiono la autoridad judicial porque de ellos dependemos nosotros absolutamente para hacer todo nuestro trabajo. Lo que sí creo es que se han saltado pasos con relación a estos procedimientos. Por ejemplo, la señora Sonia nunca fue notificada de que existía una denuncia. No se le leyó la denuncia. Nunca le dieron la oportunidad de defenderse en esta causa. Ni mucho menos le hicieron alguna prevención diciéndole de que ella de alguna forma debía sacar esos animales de ese lugar. Bueno, le hago una... Sonia ya tenía este grupo porque es una fundación que tiene esta señora. Permítame hacerle una pregunta, Isabel, en base a lo que usted recién mencionaba. ¿De qué habla cuando habla de ritos? Ah, los ritos que se utilizan, por ejemplo, sobre todo en esta época donde todos los proteccionistas saben que no tienen que dar animales en adopción porque son utilizados para los ritos. Todo eso lo saben. ¿Pero de qué ritos estamos hablando? ¿De qué ritos? Estamos hablando de umbandas, kimbandas y ese tipo de ritos diabólicos que incluyen el sacrificio de animales. Pero Isabel, a ver, le pregunto. Principalmente con el gato. Pero espere, espere, le pregunto. Si yo fuera hoy a querer adoptar un perrito, ¿no deberían dármelo porque estamos en una época de ritos diabólicos? No, 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 no llevemos las cosas por otro lado. No, no, le pregunto. No, 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 las adopciones tienen que hacerse con seguimiento, que es lo que se llama. Sí. ¿Me entiendes? Seguimiento. Y claro, no se trata de dar un animal y deshacerse, como quien dice del tema, porque es así como ocurren este tipo de cosas. Animales que muchas veces son abandonados en la misma esquina de donde se adoptaron y que vuelven otra vez al circuito del abandono. O sea, ese tipo de adopción responsable es lo que nosotros queremos conseguir, no solamente para los gatos de esa fundación, sino también para todos los animales, ¿me entiendes? Que también están dados en adopción o que están puestos a disposición de conseguirle una segunda oportunidad. Ahora, el tema, espere, quiero hablarle del tema de la situación de los animales que se encontraban en este domicilio, porque de eso estamos hablando. Sí. Ese es el motivo, me parece. Hay video, una cosa es lo que puedan decir, y todo el show mediático que se montó con un montón de gente llena de guardapolos, de barbijo, diciendo que los gatos transmiten una zoonosis, lo cual es absolutamente descabelleado decir una cosa así, porque los gatos, sacando el tema de la famosa toxoplasmosis o lo que sea, no transmiten enfermedades a los humanos. Así que, más allá de que pueda haber una contaminación ambiental, a lo mejor por la cantidad que existía en ese momento, pero tienen que entender también que no todos nos manejamos de la forma en que nosotros queremos, sino en la forma que podemos. Y que es mejor que esos gatos estuvieran allí contenidos provisoriamente, porque esa fundación está realizando un refugio, un refugio en un lugar descontaminado lo está haciendo. Pero todos sabemos de las carencias económicas que enfrentamos, no solamente ellos, para llevar adelante. Se entiende, se entiende lo que usted plantea. Acá viene una pregunta, permítame hacerle la pregunta. Ella, Sonia, que no dudo de sus buenas intenciones. Así es. ¿Es ella o es ella y una fundación con un grupo de personas que atienden a esa cantidad de animales? Es una fundación, una fundación que como siempre, y usted, yo, que tengo una fundación de hace 30 años, dos fundaciones, sé que a la hora de quien dice que hay que ponerle el lomo, siempre somos uno o dos, nada más. Bueno, casualmente, por eso mi pregunta Isabel, porque ¿cuántos animales estaban en ese domicilio? Yo, estaban alrededor de 40. Y me parece que una persona sola atender a los 40, por ahí, se complica. Ella no es sola, ella no es sola, tiene un grupo de personas que también colaboramos, no solamente en la parte de la atención, de la limpieza y del cuidado, sino también en la parte económica, porque esto es lo grave, los gatos comen y comen mucho. No, sí, se entiende, pero por eso mi pregunta, para tratar de comprender un poquito. Natalí, en base a lo que escuchaste, ¿querés agregar algo? No, no, la verdad que estoy escuchando a Isabel y coincido con ella que dice que hay que hacerle el seguimiento correspondiente y demás. Nosotros como fundación no trabajamos de la misma manera cuando hay tantos animales y vos al llevar un animal, cuando enfermo, habiendo tantos animales, también es riesgoso para ese animal que está siendo recuperado. Nosotros trabajamos con hogares de tránsito y buscamos atenciones personalizadas para cada animalito y a veces cuando no damos abasto, no se da abasto. Se agarra caso hasta donde nosotros podemos, nosotros somos un grupo grande. ¿Cuántas personas son, Natalí, ustedes? Nosotros tenemos un equipo de 270 voluntarios que transitan, que hacen actividades, que constantemente están trabajando todos los fines de semana y de lunes a lunes para que a los animales no les falte alimento, no les falte atención veterinaria, dan hogar de tránsito. Entonces es impresionante como los chicos, porque son chicos jóvenes, que trabajan constantemente para que a los animales no les falten nada. Esto que nos planteó recién Isabel de la época de los ritos y estos problemas, ¿ustedes lo vieron muchas veces? No, totalmente, eso que dice Isabel es totalmente correcto. Nosotros, esa parte de, creo que es octubre, si me corrige Isabel, en octubre no se da por el tema de los ritos que se hacen en octubre, pero el resto del año... O sea, ustedes tampoco dan en adopción en esta época por la precaución de los ritos. Claro, porque generalmente siempre buscan gatos blancos, gatos negros para ese tipo de rituales. Dice, no todos los animales, sino que gatos blancos, gatos negros. Nosotros no damos gatos blancos ni gatos negros, el resto sí. El resto sí están en adopción, obviamente con pleno seguimiento. Nosotros tenemos una coordinadora que tiene su equipo de adopciones, que se le hace constantemente el seguimiento, se le hace firmar un contrato, se le da un certificado y está en un grupo donde constantemente se está preguntando, se está pidiendo para rellenar las planillas con, como es, las vacunas, la captación del animal y fotos, obviamente, para ver cómo está. Voy a la pregunta clave, que en mi caso es lo que más me interesa, seguramente mucha gente podrá coincidir conmigo o no. Los animales que fueron rescatados en este allanamiento, ¿dónde están, cómo están y bajo qué procedimientos de aquí en adelante se los podría dar en adopción? Mirá, los estudios veterinarios ya están, estamos esperando el informe de algunos de los veterinarios porque ya se están presentando el resto del estado que estaban los animales y bueno, sigue el procedimiento una vez que la fiscal lo determine. O sea, ustedes cada procedimiento de adopción que puedan enfrentar necesitan de la aprobación de la fiscal en causa? Totalmente. En caso de que el animal esté sano, esté sano, aprobado claramente por el veterinario, se procede a la adopción del animal, pero nosotros tenemos que informar dónde, cuándo, en qué momento, cómo está, cómo se entregó el animal, en qué dirección, todos tenemos que informar a la fiscal de cómo está el animal. La pregunta ahora para la señora Isabel Cocomarola. Buen día, le saluda Diego Romero. ¿Usted cuestiona la acción de la fiscal al haber ordenado este allanamiento sin los elementos que, bueno, usted considera concretos para hacerlo? Mire, yo lo que quiero decirles es que nosotros, de los videos que tenemos respecto a la situación de los gatos en ese lugar, no condicen con la situación que evidentemente ellos han observado y que, por supuesto, lo han hecho de afuera y estamos muy seguros de que esta situación se ha, cómo podría decirle, se ha teatralizado de manera tal de que la situación de los gatos no era tal como dicen en los informes. Nosotros ya tenemos bastante cuestionamiento con relación a muchos hechos que se realizaron como saqueos que se realizaron en algunos lugares donde hay algunos con los que absolutamente estamos de acuerdo, como por ejemplo algún criadero clandestino, etcétera, pero no es este el caso de la señora Sonia con esta fundación porque estos gatos, sacando dos gatos que fueron recién recuperados, obviamente que eran realmente los que estaban en condiciones de enfermos, digamos, el resto no lo estaban y hay videos que lo prueban, videos que se tomaron ese mismo día, que no tienen nada que ver con el informe que se realizó de partes. Yo entiendo que la parte acusadora obviamente tiende a exagerar una situación y sí me parece de que los animales tampoco son pueden estar en ese lugar, lo cual es lógico, pero todos sabemos también que todo el mundo nos enfrentamos con un montón de situaciones, de hecho, que no son las óptimas pero es como quien dice, los proteccionistas les ponemos el pecho tampoco MAPAC podría tener más de 300 caballos, pero caballos que nosotros vamos derivando a su santuario, porque lógicamente no podemos contenerlos a todos Ahora, ¿por qué cree usted que hubo esta exageración o esta teatralización como manifestó usted? Bueno, es lo que yo no entiendo del tema de la red de rescatistas de que hace un tiempo, porque tengo también testimonios de otras personas que han sufrido también allanamientos que fueron así intempestivos de tener perros en recuperación, o perros u otro tipo de animales en recuperación y sorpresivamente son allanados y estos animales les son quitados Pero un allanamiento es una decisión judicial, Isabel No, no, pero permítame aportarle algo, porque si no la gente no entiende Un allanamiento lo decide el Poder Judicial, no una red solidaria Sí, pero el Poder Judicial lo decide en base a la denuncia y a la exageración que uno comete cuando uno realiza la denuncia No, en base a pruebas, Isabel, a usted también le pasa que usted más de una vez fue a un rescate de un animal y seguramente fue con un acompañamiento judicial Exactamente, pero también tengo que decirle que aquellos animales que no estaban en las condiciones en que nosotros por ahí podíamos mencionar o podíamos ver, fueron devueltos absolutamente Y está bien, eso está bien Y eso está bien Fueron devueltos a sus dueños Y está bien O a sus responsables Y perfecto, me parece bien No es el caso No es el caso, porque aquí en este allanamiento lo que tenían que retirarse eran los animales que estaban enfermos Bueno Y eran dos Bueno, yo les agradezco a ambas y ojalá que Una cosa más le quiero decir, nada más Sí De camino me parece de que la, 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 esta, esta red de rescatistas que ahora salió se vayan contra las mismas protectoras porque supuestamente tenemos que estar del mismo lado y la forma de actuarnos es esta Sino ir, ayudar, ponerse al servicio de no venir a destruir toda la obra ¿Me entiende? Porque sobre que es mucho el abandono es mucha la tristeza que hay detrás del abandono y detrás de la comercialización que se hace de los animales del uso que se hace de los animales Si encima nos tiramos entre las personas que supuestamente tuviéramos que estar del mismo lado Yo creo que esa no es la forma ¿Me entiende? La forma es esta Te ayudo para que vos puedas realizar tu obra No me voy y tiro todo por la borda y encima te, te judicializo los animales y además de eso te pongo una causa penal Esa no es la forma Bueno No se puede penalizar a alguien por hacer el bien Isabel, muchas gracias Natalí, ¿algo para decir? No, Martín, desde ya gracias por el espacio y bueno, está genial que se puedan aclarar las cosas a nivel judicial y esperamos entonces que sea lo mejor para los animales Gracias, gracias a las dos y ojalá que el compromiso solidario siga en pie Muchas gracias Vale, gracias Martín Tere, ¿vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa Martín Hoy hablamos de Emilei ¿Y por qué pensás que le siguen los jóvenes? Mándanos un audio Estamos en el 379